Como camina cocina, de sabor ingenita, al bacalao y a la tuna, de casa toda la esquina. Borinqueñita preciosa, bonita mi borinqueña, como la mora fugosa, tu boca mi borinqueña, como la aurora del monte, tranquila mi borinqueña. Como el cantar del cinzonte, alegre mi borinqueña, como la caña de azúcar, muy dulce mi borinqueña. Como camina cocina, de sabor ingenita, al bacalao y a la tuna, de casa toda la esquina. Como camina cocina, de sabor ingenita, al bacalao y a la tuna, de casa toda la esquina. Como camina cocina, de sabor ingenita. Al bacalao y a la tuna, de casa toda la esquina. Como camina cocina, de sabor ingenita, al bacalao y a la tuna, de casa toda la esquina. Música 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 Música